Con la crónica, desgraciadamente lo que aconteció para Tigres el día de ayer derrota y no aspirará a revalidar lo hecho el torneo anterior, un fracaso en esta Copa MX. El campeón reinante de la Copa ha muerto. Lo que había iniciado como una fiesta terminó en una auténtica pesadilla y Tigres cayó eliminado frente a su afición, a manos del Santos. Era apenas el minuto 10 y Damián ya se había encargado de levantar a sus seguidores de su asiento para cantar el primer gol. Acto casi seguido, el gringo estrelló el esférico en el poste que de regreso se impactó en el chuleto Orozco para el 2x0. Sí, ese marcador que parece estar maldito para los felinos. Y es que lejos de caer noqueado por la temprana desventaja, el cuadro de la comarca, anunció que no estaba aniquilado y desde la banca, Tabárez saltó a la cancha para comenzar a construir la remontada. La reacción de los guerreros alcanzó para el empate antes de la prórroga. Y si no es por el silbatazo, muy seguramente Tigres se hubiera ido con la desventaja al vestidor. Pero para eso solo fue cuestión de tiempo y también de muchos metros, gracias a la obra de arte Dosvaldo Lanís, de la que todos, hasta Nahuel, fue espectador. El chuleta se sacó la espina, marcando el cuarto de la noche. La frustración se apoderó de los felinos y para muestra, la soberbia patada con la que Damián se pintó de rojo. Los de Caixinha también se quedaron con uno menos. Y aunque Tigres dio uno que otro destello de supervivencia, al final la eliminación se consumó y la posibilidad de un bicampeonato se quedó solo en una ilusión. René Fernández, Noticieros Televisa.